El campo de golf caribana se prepara para recibir la segunda parada del torneo championship que se llevará a cabo desde mañana hasta el próximo 10 de abril y en el cual participarán campeones del PGA Tour. El golf de alto nivel llega a Cartagena. 150 golfistas de varios países del mundo se darán cita en el servientrega championship, evento correspondiente al webcam tour en el campo TPC del caribana, exclusivo en el continente. Fue desde su inicio creado para ser un campo de este tipo de niveles de competencia. Nosotros somos miembros de un grupo muy exclusivo de 34 campos de golf en el mundo, TPC el único que hay en Sudamérica. La parada de este año pinta como una de las mejores de 2016, que servirá como antesal al PGA Tour. 10 golfistas que han ganado al menos un torneo ATP Tour, 31 en el webcam tour y 5 en el tour europeo estarán participando. Sin duda el más representativo es el norteamericano Jonathan Beard, quien ha ganado 5 torneos en el PGA Tour. Y por Colombia es Sara Juan Sebastián Muñoz, reciente ganador del torneo webcam en Bogotá. Cada vez hay jugadores increíbles, jugadores que han estado en el PGA, jugadores que tienen 20 años de experiencia jugando en este tour y uno no se puede descuidar. Antes del lanzamiento del torneo se realizó un acto simbólico denominado el hoyo de la gratitud, en el cual participaron reconocidos personajes de la farándula colombiana, quienes soltaron cada uno una paloma en señal de la paz. El torneo entregará una bolsa en premios de 700 mil dólares que serán repartidos entre los ganadores. Desde Cartagena, Flor Díaz Ospino, Las Noticias, un compromiso con la verdad.